El efecto político, el objetivo político, Gorrini es un político. La gente dice activista político. No, es un político. Su objetivo se cumplió. Que caiga por carambola Chavarri y sacara todo el CNM. Ahí no hubieron ni suplentes, ¿sabes? Todo el CNM salió y pusieron a la actual JNJ. Yo te quiero hacer unas precisiones muy técnicas sobre el tema del señor Chinchay. Nos está engañando a todos los peruanos. Se está haciendo una finta, una quimpa, de que va a investigar a Gorrini, Pérez y Vela. No, pero lo hace tan mal porque, mira, la ley dice que ante la noticia criminal, la simple noticia criminal, los fiscales, ¿qué cosa hacen? Primer acto de investigación, disposición uno, o dispone iniciar diligencias preliminares o iniciar una investigación preliminar. En ambas investigaciones se recaba información. ¿Qué ha hecho este caballero? Violando la norma. Dice, hace toda una exposición y luego dice, dispongo. Recabar las siguientes informaciones. Señor Chinchay, es usted, todos los fiscales saben que lo que se recaba información son actos de investigación, se dan dentro de lo que es una diligencia preliminar o dentro de una investigación preliminar. De modo que, y fíjate la diferencia, no es tonto. Hace esto con Pablo Sánchez, que también tiene la misma costumbre, ¿para qué? Para que los abogados de los agraviados de esas personas que están siendo objeto de mencionadas en la disposición no puedan apersonarse, mientras que si es una diligencia preliminar y una investigación preliminar, sí te puedes apersonar. Te das cuenta de la diferencia. O sea, yo solito voy a hacer esto. ¿Y cuál es la trama a donde yo me estoy proyectando? Inicio esto, me mandan las informaciones, las verifico yo solito, sin abogado a la parte agraviada, y luego voy a decir, no ha cometido delito, no hay nada, y archivo. Claro, este es por el caso García. Claro, por el caso García. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Luego va a decir, acá de acá de un mes, no hay nada, el señor Gorriti Pérez y nada, sobre el caso de la muerte del presidente García, no ha cometido nada. ¿Qué cosa le dan? Le dan un escudo protector a quién? Le dan al señor Gorriti Pérez y Vela para que vayan por plazas públicas diciendo, y sobre todo Pérez y Vela gritando, ¡ay, ya me investigaron, acá está, y no hay nada! ¿Dónde Nicolás Lucas? ¿Dónde Nicolás Lucas? Van ahí, obvio, o donde Jaime Chincha. Claro está.